Durante la última semana en el Congreso Nacional Argentino se estuvo discutiendo el nuevo decreto de necesidad de urgencia propuesto por el presidente Javier Milei, en la cual varias organizaciones de la izquierda, organizaciones sociales salieron en las calias a marchar como medida de protesta en contra de esta medida del presidente argentino, en la cual los datos de vandalismo y destrucción en la Plaza de Mayo, la capital argentina, fueron ocasionadas por estas organizaciones sociales y grupos de la izquierda. Según el gobierno bonaerense, el gasto va a ser de 107 millones de pesos para recuperar la Plaza de Mayo. Estos fueron solamente daños ocasionados durante la última semana que las organizaciones sociales se quedaron allí. Destrucciones baldosas, barricadas y todo lo que serían detalles que tendrían la Plaza de Mayo que fueron destruidas. Varios monumentos en la cual organizaciones destruyeron, muchos de ellos utilizados como arma para inferir golpes, amenazas ante las fuerzas nacionales y provinciales de la capital argentina, en la cual estuvimos mostrando durante lo que fue esta semana las marchas y movilizaciones que estuvieron realizando en toda la República Argentina. A pesar de todas esas medidas, decisiones que tuvieron tomando las organizaciones sociales y grupos de izquierda, asimismo fue aprobado el nuevo decreto de necesidad de urgencia en toda la República Argentina, en la cual varias medidas tomarán a partir de ahora, varias normas tendrán vigencia a partir de ahora por este decreto aprobado por el Congreso Nacional en todo el territorio nacional argentino. Quedamos por aquí con las informaciones Oscar Maciel para Misiones News.